Choke, choque, 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 siente el choque Oye, tranquilo, tranquilo, con calma, slowly, everybody, KQ 94.5, está en vivo el más original Tiradme el número 809-472-4494, señal fuerte, rápido vestido A 94.5 km por hora Oye, me sape, 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 oh my god Vamos allá Antes que todo, la cotorra fuerte para toda mi gente de Dicebra, ya de Fashion Tool como toda la moda Máximo Gómez que hace aquí innovando, brother Ahí está la gente de Fashion Tool con una super oferta Arranca mañana para allá, llévate la pinta que más te gusta, mi pana Ahí es de Fashion Tool como toda la moda Con pila, 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 pila de pinta, bacanísima, oh my god Atención Dominica de Republic, quiero coger llamadas en este momento al 472-4494 Hay par de cositas por ahí Hay par de cositas, mi hermano Andy Pila Lo primero es que el Chuape dio unas declaraciones No sé sustentado en qué Pero el Chuape dijo que la pegada es mental La pegada de un artista es mental Dijo el Chuape que la pegada de un artista es mental No sé en qué, en qué se En qué se basa En qué se basa el Chuape para decir esto Cuando él sabe que no es así Estamos claros de que las pegadas tienen altas y bajas señores O sea, un artista se pega Y puede también permanecer largos años Un tiempo largo pegado Y puede también ver una baja Se puede presentar una baja a un artista Y no sonar Pero eso de que es una Que es mental Que es mental La pegada Un tremendo error de parte del Chuape Y no voy a decir que es buscando un sonido ¿Verdad que no? No, no, no Porque sería un poco feo eso Él lo dijo en sanidad Lo primero es que el Chuape es un amigo mío Es un artista amigo mío Y también merece mi respeto el Chuape Pero eso de que es mental la pegada ¿De dónde sale el Chuape decir esto, por Dios? ¿Qué es mental la pegada? Digo, es la pregunta que me hago yo Yo me pregunto eso, ¿verdad? Si el público, si la gente Entiende de que la pegada de un artista es mental Porque entonces si fuera mental Lo primero es lo siguiente Si fuese mental la pegada No hubiese entonces No te genera entonces Los paris No te genera una pegada Por ejemplo Cierta Cierta Plataforma digital También Cierta búsqueda a nivel digital A nivel de redes sociales Si fuese mental la pegada Como dice el Chuape No te produciera entonces Esa gran conexión con artistas ya De cierto calibre Fuera del país Si fuese mental Si fuese mental la pegada Como dice el Chuape No estuviesen los artistas Como hay muchos que están Debaratados Deboñangados Sentados en la casa Porque nadie lo busca Porque no están pegados Entonces no es mental la pegada Chuape La pegada es real Y es real cuando tú logras Por ejemplo Una posición en el público Cuando tú logras por ejemplo Pegar uno, dos y tres, cuatro temas Eso te causa a ti Lo que es estabilidad musical No es mental la pegada Porque tú también tuviste un tiempo Donde te pegaste Donde cosechaste Donde te buscaste Un par de pesos Si no lo invertiste Y te quedaste roto quizás Es otra cosa Pero que yo sepa La pegada no es mental Si es cierto que la pegada Tiene sus altas y sus bajas ¿Verdad que sí? Normal Y en un momento determinado Puede estar muy pegado A un artista Gozarse y creerse Creerse otra cosa Y no aprovechar el momento Es una cosa Ahora de que la pegada sea mental Como dice Chuape Es un tremendo error De parte de Chuape Sandy El artista Debe de ser real Y asumir Cuando no está pegado Cuando está abajo Cuando está arriba Hay que dejar de ser mezquino Y tanto él Y como muchos artistas más Tienen ese problema No admiten el momento Usted está de granado ¿Quién? El Chuape está de granado No, 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 no No, 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 no No, no, no Momentito Suena como muy feo eso Suena como muy, pero muy mal Suena ¿Que el Chuape es qué? Está de granado como los maíz Un pionero de la música urbana De tempo El Chuape ¿Lo va a mencionar como pionero? ¿Cómo tú vas a decir Que el Chuape es qué? Que está de granado Como una lata de maíz No Voy a coger llamada señores Voy a coger llamada Para que la gente me diga Y me dé su opinión sobre esto De que si la pegada es mental Según el Chuape Si la pegada fuera mental Entonces el alfa estuviera loco Porque es el que está matando ahora mismo Si el alfa estuviera de amarrar Sandy, mental es creerse que está pegado Y está roto Hay A los que están abusando Están abusando del Chuape No, no, no Entonces Hay un exceso con el Chuape ahí De que a él se le fue la guagua De que se le fue la guagua el Chuape Con decir esto De que la pegada es mental Se le fue la guagua Voy a coger llamada de la gente señores Vamos allá 472-4494 Que la gente me llame Y me dé su opinión sobre esto que dijo el Chuape Que sonó el Chuape ¿Solnó con esto el Chuape en la avenida? Sí, sí Sonó el Chuape No sonó con ningún tema Se sonó con esto Con sonido como el Chuape ahí Es la pegada mental Realmente como dice el Chuape O que lo que O quien estaba en mental es el Chuape Vamos a ver qué dice la gente 472-4494 A ver quién está ahí Hello Vamos allá Hola, quién está ahí Hello Que lo que papá Oye, pero yo estoy pegadísimo Ajá, ¿por qué? Eso es una payasada de parte del Chuape, ¿verdad? Es una payasada Entonces, como dice el pana Entonces El alfa se huyera en el manicomio Ay, ¿es de lo pegado que está? Claro Se huyera loco Ay, Chuape Ay, Chuape Vamos allá Vamos allá 472-4494 Quiero que la gente me llame esa opinión Sobre esto que dijo el Chuape, señores De que la pegada es mental Ah, ¿qué es mental la pegada? Es mental para quien está despegado, ¿verdad? Hola, ¿quién está ahí? Hello ¿Cómo estás Andy? Mi hermano, ¿cómo lo crees? Todo bien, todo bien Todo pasa, slowly Tu opinión Bueno, el Chuape es que está loco Y él tiene algo en mí Pero él tuvo su momento Entonces, él va a ser mental Bueno, ¿verdad? Vale ¿Poco? 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 Ay, 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 ay ¿Poco? Ay, 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 ay Vamos allá a ver quién está ahí Hello, hola Hello ¿Qué es Andy? Ey, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde? Anderson de Alto Nuevo Dame tu opinión, Anderson El Chuape El Chuape es lo que está batido Y quiere venir a buscar sonidos con esa vuelta Que se ponga a tirar el tema duro A ver si debe estar que es mental Ay, 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 ay Reciano, señores En una publicación que hizo el Chuape hace unos días Él publicó de que La pegaba aquí en República Dominicana Como que es mental eso Entonces, no sabemos Yo no entiendo si es que él está buscando Como una justificación para su despegada Una justificación Para dar a entender ¿Por qué está él? ¿Por qué él está abatido en este momento? En ese guache, en ese guache musical ¿Por qué el Chuape no está sonando fuertemente en este momento? Es como una justificación, diría yo Sí, una justificación barata, Sandy La palabra se toma de quién la dicen Oigan, el Chuape A bueno, a bueno Vamos allá a ver quién está ahí Hello Mi hermano, mi hermano Chico, Sammy ¿Cómo te llamas y de dónde, brother? El caballito blanco de los Alcarrizo Dame tu opinión Bueno, yo te voy a decir la verdad El Chuape le compró la mata, Químico No, 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 no Vamos allá 4724494 Es como yo dije al principio, señores La pegada no puede ser mental Porque cuando tú estás pegado El sonido en la calle La pegada te produce muchas cosas Te produce lo que es las fiestas Te produce lo que es la publicidad Tú te enganchas en productos Como producto, ¿no? Te enganchas en la publicidad También te produce lo que es Los viajes a Estados Unidos, a Europa Giras, giras Las giras O sea, jamás podría ser mental Una pegada, Chuape Hola, ¿quién está ahí? Hello Sandy Hey Sandy, oigan Oye, oye, Sandy Dime, lindo Tú eres culpable, Sandy ¿Por qué? Yo no me acuerdo nada ¿Quién es Chuape? Tú mantienes la foto Yo no sé quién es Chuape, ¿sabes? ¡Ela! O sea, que Tú estás viviendo a alguien Que hace ¿cuántos años Que se murió? ¿Cien? No, no recuerdo Que tiempo tiene enterrado ¿O no? Ay, 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 ay Sandy Entonces, Mozart Las Varas Se imaginó Que filmó con Rock in Action Él no filmó Él se imaginó Fue mental Sí, eso fue mental Eso fue mental Metal, metal, metal Es un ¿Quién más Se ha imaginado entonces? ¿Quién más se ha imaginado? Sandy, tú sabes Que el que dice eso Siempre está batido Porque, por ejemplo El lápiz Un momento decía Yo no me compro prenda Ni carros Porque eso es Ya yo pasé por eso Ahora tú lo ves Porque tiene para el pista Comprando prenda Vamos allá Hola, ¿quién está ahí? Hello Hola, hello Vamos allá Lo cierto, lo cierto Señores Es que Es como muy feo Y es también muy evidente Que una persona Un artista Una figura Salte con cosas como esta Que se sobreentiende Que son como loqueras ¿Verdad que sí? Se sobreentiende Que son justificaciones baratas Decir que La pegada Es mental Cuando tú sabes que no Que la pegada aquí Tiene un sentido Y es el sentido De la producción De lo que te genera La pegada Fíjate como hay Artistas nuevos Con dos temas pegados Haciendo gira Con dos temas pegados Haciendo tres fiestas de noche O sea Lo más reciente De Los Blanquitos La firma Lo más reciente De Los Blanquitos Entonces la pegada El tema de Los Blanquitos Mental Que solamente ha pegado Un solo tema Es mental eso Y tienen ya una firma De un millón de dólares Prácticamente ¿Qué pasa Chuape? Vamos ya Vamos ya Vamos ya Vamos ya Sandy Vamos a ver Cómo está tu mujer Sandy Tú estás pegado Yo estoy pegado Matando la avenida Matando la avenida Tú ves Sandy Tú estás loco Tú estás amarrado Tú estás loco Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Bye